como estan? solo queria mostrarles, esto es un anti pop, para que sirve el anti pop? en principio para tomar una distancia, si hay que tomar una voz, vos acercas, entonces podes tomar la distancia del acercamiento al micrófono, a su vez sirve para esos golpes que hay, te frena un poco, como lo iba diciendo, podes medir la distancia, vos cantas sobre esto despues, y lo que hace tambien, no salpica con saliva el micrófono, asi que protege tambien el micrófono, asi que en principio la utilidad que se le da a esto, es la distancia que vos queres deshacer del micrófono, no salpicar con saliva el micrófono, asi que protege porque en este caso estos micrófonos son caros, y eso es si usas la voz, por supuesto, y bueno los pop, uno cuando empuja mucho el aire, produce lo que se llama pop, pop, un golpeteo que eso despues molesta en la mezcla o solucionarlo, es bastante incomodo, y como el ceseo tambien esas cosas, pero bueno, solamente le queria hacer una descripcion de lo que es, que se plega, vos lo podes modificar, tiene una quesita donde agarrarlo del pie, y alejarlo y ponerlo de una forma, de una forma que vos quieras, bueno, mira eso, es, solo hago un comentario, una informacion no mas, para que tengan una idea de lo que es un antipop, este, bueno, espero que les haya gustado, porque consulta, nos vemos, saludos.